Bienvenidos, amigos, a la nave del misterio. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Sikere. Hoy vamos a hablar con José Luis Izquierdo, un hombre que ha sufrido en primera persona una posesión demoníaca, es decir, un cuerpo invadido por un ente extraño. José Luis, buenas noches. Bueno, 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 mi querido, buenas noches. Esto es una sorpresa extraordinaria estar en tu programa. Soy un gran fan, nunca lo veo, pero es mi programa favorito. Muchísimas gracias, de verdad. Empezaste a notar bien pronto que tu mujer entraba en posesión infernal, ¿no? Bueno, yo empecé a notarlo cuando mi querido me cambiaron de turno. Fue una cosa extraordinaria. Pasé del turno de día al turno de noche y fue una especie de posesión fitofélica, diría yo. Me gustaría preguntarte, José Luis, ¿en qué momento notaste que estaba tu mujer viviendo una posesión? Bueno, bueno, bueno. Como te decía yo, venía el turno de noche y me noté que la puerta estaba cerrada por dentro y era una sinfonía de gemidos, una cosa extraordinaria. Incluso ella cambiaba la voz y tenía la voz de un hombre. Era como en la película Exorcista, ¿eh? Una cosa de verdad increíble. Doctor Cabrera. Vamos a ver una cosa, Iker. ¿Nos está contando este señor una cosa? ¿Que tiene una explicación clarísima? Clarísima. Y es que, Iker, esta casa está poseída por demonios burlones. Lo extraordinario de este caso, Iker, es que José Luis, nuestro invitado, llegó a ver una silueta, una figura demonica huyendo de su domicilio. ¿Realmente lo viste? Sí, bueno, fue una figura cospicua, una cosa oscura que se trataba de un tejado a otro como una especie de calzoncillos en la mano, ¿eh? Pero oscura, ¿cómo de oscura? Bueno, tenía una carcasa melatonínica, era como un cubano de 27 años, concretamente. Es que está buenísimo. Su mujer está... ...bajo el influjo esotérico y maligno de un poder del más allá. Esto ya lo escribí yo en mi artículo sobre influjos esotéricos y malignos de un poder del más allá. En la revista Influjos Esotéricos y Malignos de un poder del más allá. Pero Iker, José Luis nos va a revelar ahora un dato que es verdaderamente escalofriante y terrorífico. Bueno, fue una sorpresa inaudita, me la encontré tirada en el suelo como enajenada, completamente perseguida y estaba con una sonrisa de oreja a oreja, exhausta y sudorosa. Doctor Cabrera, me veo inquieto, quizás quiera... Pero, 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 es que vamos a ver, por favor, vamos a ser serios. Aquí está clarísimo que esto tiene una explicación clarísima y es un ataque de cuernos. ¡Son cuernos! ¡Cuernos! ¡Posesión demoníaca! ¡Son cuernos! Cuernos del más allá, por parte del Cebu. José Luis, ¿queda clara la historia? Me quedo mucho más tranquilo porque son ustedes la perestroica de los programas de misterios y no juraría que un cubano de 27 años le ha pegado un buen porrascazo de mujer. Porque sabemos que lo del cubano no pudo ser. Pero Luis, sí, sí. Y sí, sí. Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo videos todos los días y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así YouTube te avisa. Hace ti que molestar. ¡Ya, mi tío! ¡Gracias! Y así tú! Gracias.